Sí, es que es muy cierto, cuando uno es simpático, así medio parecido, las chicas nos llevan rápido. Ahí sí, permítanme expresar el envidio, el curita. No, sí, es verdad. No, sí, sí. Tienes su nombre, tienes su nombre. Como tiene que ser, este, profesor. Yo muchas gracias por la invitación aquí a Santa Elena y ojalá hoy tengamos un gran matrimonio y que dure para siempre. ¡Fuerte el aplauso para el curita! Él es el responsable hoy, que hacerlo casar a ese cabezón que está por allí con ansiedad. Él es el pobre hombre que tiene que casarse hoy. Ya lo vio bailar con las reinas, es capaz de hacerse mal, es violento. Ese es el pobre hombre que alguna vez ha hecho como mucha gente acá que se tuvo que casar y hoy también va a hacer lo mismo. ¿No? ¿Vale? Muy bien, permítanme curita. Tenemos una y otras autoridades. ¿Ha venido en representación? ¿Autoridades? Claro. ¿A quién en Santa Elena? Claro. ¿Ha venido a Santa Elena? Desde luego. ¿Seguro que ha venido? ¿Cree, curita, que acá el barrio no es importante? No, es importante. No, Santa Elena es importantísima. Claro. Y yo quisiera ver que llegue de una vez ese señor con la carne de balón. Listo. Claro. Al doctor Henry Alcántara Salazar. Henry Alcántara está acá. Teniente, alcalde. O sea, él va a ser el culpable de que se case en la carne de balona. Él. Él sabiendo y conociendo cómo es la vida del casado va a hacer que se case en la carne de balona. Pero hay que hacerlo pasar de todas maneras. Bueno, pero es tan triste que él quiera que se case en la carne de balona. Sabiendo cómo es la vida del casado. Y él lo está viviendo. Y bailando, tiene que bailar a sus hombres. Ajá. Y que zapateen, que zapateen. Vas a ser culpable de este matrimonio. Zapateo, zapateo, Henry. Así. Oiga. Y porque Cajamarca es suya. Y para los periodistas, ahí tengo a mi reportero estrella. Antonio Alvarado, del portafolio. Arriba las palmas. A ver, quiero escuchar fuerte, San Gerena. Y que viva nuestro carnaval. Porque Cajamarca siempre tiene que ser vuestra. Y porque el carnaval tiene que permanecer para toda la vida. Un saludo para la gente de la prensa, hablada, escrita, televisiva y chismosa. Bien, el aplauso para el carnavalón y la carnavalona que hoy se suicidan. Hoy se van a suicidar. Es matrimonio hoy. Perdón, padre, usted no está invitando. Ah, se maten, perdón. Lo que ocurre es que normalmente el matrimonio es un suicidio. Pero igual vamos a invitar al carnavalón y a la carnavalona y a los padrinos. Vengan por acá, por favor. Ante todo, tengan ustedes, estimados vecinos, de aquí del barrio de Santa Elena, la portada de Cajamarca, primero un saludo cordial a nombre de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, del doctor Andrés Villar, como alcalde provincial, y que el día de hoy, en representación de él y en representación de toda la comuna local, como te digo, alcalde, me he hecho presente para poder decirles que estamos presentes en todas estas actividades que involucra a la identidad de Cajamarca, que involucra a la cultura de Cajamarca, que involucra a todos los vecinos de Cajamarca y por ello nosotros preocupados porque esta costumbre no se pierda y porque se siga implementando, es que estamos participando y seguiremos haciéndolo porque la cultura y la identidad es lo primero o uno de los pilares y seguiremos construyendo con ello. Así como nos hemos esforzado y seguimos nos esforzando porque ahora, Santa Elena, por ejemplo, que antes tenía dos horas de agua y ahora tiene 20 horas de agua al día, así nos vamos a seguir esforzando. Dios nos ha bendecido contarnos el carnaval, así que tenemos que seguir cultivándolo, celebrándolo y respetándolo. Estimados vecinos, desearles un feliz carnaval y decirles que desde la municipalidad provincial está garantizado la seguridad, la integridad y que nos lo festejemos de la mejor manera. Muchas gracias y sigamos celebrando el día de hoy en el matrimonio del carnavalón y de la carnavalona. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero acérdense, fíjense un poquito. ¡Ja, ja! De Jodín, de Jodín, de Jodín, de Jodín, de Jodín. Vamos a empezar con la que tiene todas las ganas de cantarte. Señora carnavalona, desea usted por esposo a este pobre. Acepta por esposo, señora carnavalona. La cabeza va a la mujer. Mueve la cabeza, por favor. ¡Ah, qué pendeja! ¡No, ya te vea! Señor carnavalón, aceptas destruir tu vida. Aceptas casarte con ella para que te controle todos los días. para que te esté Jodín, Jodín, cada momento. ¿Aceptas carnavalón? ¿Ya? ¿No te queda de otra? No puedo, no puedo. ¿No quiere casarte carnavalón? Si ella dice que no, yo voy a aceptar. ¿Vas a aceptar? Explique usted si de fuera, si ella dice que no va a aceptar yo. Muy bien, yo quiero declararlos oficialmente, marido y mujer. El aplauso para los carnavalones. ¡Que viva Santa Elena! ¡Que viva Cajamarca! ¡Gracias! Están felizmente casados y gocen de la vida y que sean felices comiendo perdices. ¡Guau! Cuídense, gracias. Gracias, señor padrino Henry Alcántara. Gracias, señora madrina y vamos a empezar la fiesta esta noche a bailar y a gozar aquí en el barrio Santa Elena. ¡Gracias! 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 No, 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 ni, no, 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 no Gracias por ver el video.